Estamos ya conectados con el abogado penalista Fernando Silva, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Y ahora sí, ¿cómo está Mayra? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Silva, sabemos que aún no se ha corroborado del todo, porque todavía falta seguir construyendo el caso, pero ¿qué consecuencias habría si esta situación sí se habría producido? Si se comprueba que Fray Vázquez Castillo, estando en su calidad de prófugo, sí recibió la protección del presidente y viajó en el avión presidencial. Claro, fíjate Mayra, aquí tenemos dos niveles de investigación o dos niveles de posibles ansiosos. El primer nivel es de quienes están involucrados en el control, en el manejo de las personas que se suben a un avión del Estado. Realmente es un avión de la Fuerza Aérea, es un avión que tiene que ser usado por personas del Estado como objetivo, personas del Estado en funciones. Entonces, si estas personas, sabiendo que ese señor desde el mes de marzo es prófugo y desde el mes de abril tiene una orden de detención, una prisión preventiva de 36 meses, y aborda un avión, claro, mal identificado, que eso y es otro problema que tiene que investigar, seguramente se sancionará la persona que hace el llenado o el control de estas naves. Esa persona comete el delito de encubrimiento personal, que es un delito muy grave, que puede tener una pena de hasta 10 años de cárcel. De hecho, un ministro de Estado está allí, es un ministro de Defensa que tiene una responsabilidad también importante en lo que se refiere al manejo y es un ministro que anteriormente también ha llevado familiares suyos en el avión. Pero otro nivel de investigación es el presidente de la República, porque la tesis de la Fiscalía es que el presidente de la República genera obstrucción en las investigaciones en las cuales él está también como investigado. Y eso es lo más grave en este caso. Si es que esto fuera así, finalmente es grave, pero es una conducta más del presidente. Cambiar directores generales, cambiar inspectores, buscar, quitar a miembros del equipo que lo investiga, casi casi al caballazo, como se dice. Ahora esconder a su sobrino prófugo en Chinayot, habría que ver si es que el Centro Liber encuentra el manifiesto, el vuelo de regreso. Y si ese señor no está, quiere decir que se quedó allá, formaría parte de una clara obstrucción a la justicia. Claro, obstrucción a la justicia. Y el uso, por ejemplo, de un avión oficial para trasladar a los familiares porque ya existe el recuento de tales fechas que viajaron también varios sobrinos del presidente y probablemente el hecho propio de llevar a un prófugo. Aquí, con esta nueva situación que se genera a raíz del avión presidencial con el sobrino del presidente, ¿cuáles son las medidas que tendría que tomar el Ministerio Público en concreto para acelerar la investigación? Porque ya se puso el ojo en este caso. Claro, a ver, digamos, aquí la ruta del Ministerio Público la tiene sencilla, ¿no? Todas las personas que participan en una salida de un avión están claramente identificadas, claramente identificadas con funciones y roles dentro del llenado de los pasajeros, el establecimiento del combustible para la nave. O sea, todo eso se sabe, cámaras en el aeropuerto y en el grupo 8 se pueden verificar. Entonces, esa información estoy seguro que la fiscalía la va a solicitar y de allí van a desprender mucha nueva información y se puede desprender además otras responsabilidades en diferentes otros funcionarios públicos. Independientemente, Mayra, del uso de las naves, de la nave presidencial en este caso, del avión de la Fuerza Aérea, para viajes de paseo, ¿no? Porque finalmente los sobrinos ¿qué rol cumplen dentro del Estado? Yo podría entender al hijo del presidente, finalmente es un familiar interno, cercano, como la primera dama, por ejemplo, que lo acompaña, ¿no? Sin embargo, los sobrinos, ¿qué función oficial están cumpliendo? Inclusive ahí uno puede ver periodistas, claro, cumplen una función, cubrir las actividades del presidente de la República, el ministro de Defensa, está la secretaria de la Casa Militar, está el secretario del Ministerio. Sin duda, son gentes que están yendo a cumplir un trabajo, hacer una función. Los sobrinos del presidente no tienen absolutamente nada que hacer de allí. Eso sí es una circunstancia que puede dar a una investigación por peculado de uso, sin duda. Esta gente, si quiere ir a Chiclayo, pues a cualquier parte del país en el mundo tiene que comprar su tique de avión. Es lo correcto. Claro. Y para el presidente de la República, por ejemplo, si mañana más tarde sale la noticia de que sí se hizo uso del avión presidencial para trasladar un prófugo, ¿qué medidas puede tomar el Ministerio Público contra el presidente de la República? ¿Ya meritaría una medida como una prisión preliminar o una prisión preventiva? ¿Podría configurarse este hecho? ¿Y qué tendría que hacer el Ministerio Público para que así se configure? Mira, yo siempre he sostenido, Mayra, que la interpretación de la Constitución al día de hoy, la interpretación que se está haciendo y que entiendo la defensa y el presidente de la República viene apelando, es que al presidente se le puede investigar. Y si al presidente se le puede investigar, al menos en sede preliminar, como ha señalado el juez supremo Juan Carlos Sheckley, entiendo que eso está en apelación tanto por la Fiscalía como por parte de la defensa y presidente de la República, un investigado tiene ciertas restricciones y un investigado además puede ser materia y sujeto de algunas circunstancias. Sin embargo, la prisión preventiva en este caso o un impedimento de salir del país, por ejemplo, son medidas drásticas teniendo en cuenta que el señor presidente de la República es quien representa a todos, pero bueno, es el jefe de la nación. Entonces, yo siempre he planteado, en delineado con lo que han señalado algunos otros abogados, que podría suspendersele del cargo. El juez supremo podría suspender al presidente de la República del cargo y una vez suspendido y una vez la vicepresidente, en este caso, al cargo de la nación para que no se interrumpa la defensa, no se interrumpa la gerencia del Estado, no se interrumpa la administración del Estado, no se interrumpa la representación del Estado, una vez el presidente suspendido puede ser materia de todas las medidas restrictivas propias de un presidente, en todas las cuales inclusive está la detención, la prisión preventiva. Al día de hoy, la cantidad de pruebas que existen sobre la actividad que vincula al presidente de la República con una organización criminal es muchísima. Y la actividad, además, del propio presidente de la República, junto con algunos ministros que son los que tienen responsabilidad también en cada uno de los sectores, de perturbar la investigación, de obstruir la investigación, también es clara. Yo particularmente no entiendo cómo aún la fiscal de la nación, que es la encargada de este caso, no le hace el pedido formal al Poder Judicial. Es quien, en definitiva, va a decidir ante una circunstancia tan nueva como que el presidente de la República en funciones tiene seis investigaciones. Yo creo que esto tiene que crearse, la fiscalía de la nación lo tiene que hacer, las evidencias sobran. Ojalá que esto tenga alguna explicación, aunque es muy poco probable que la FAP de alguna explicación de un fantasma, ojalá que existan las cámaras, y esperemos que no sea Frague y Vázquez, porque si lo es, realmente ya esto es muy grave. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Silva, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, explicándonos este caso y las consecuencias de ser ciertas. Muchas gracias. Hasta luego.